Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a calcular la indeterminación 0 partido de 0. Así que vamos a ello. En este ejercicio tenemos el límite de cuando x tiende a 3 de esta función, es decir, el límite en un punto. Vamos a empezar a calcularlo. Como sabéis, para calcularlo en nuestra función, la x la tenemos que sustituir por el valor al que tiende. x tiende a 3, pues la x la sustituyo por 3. 2 por x sería 2 por 3 menos 6 partido de x al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado menos 9. 2 por 3 es 6 menos 6, 0. Y 3 al cuadrado es 9 menos 9, 0. Y esto, quedado lo grabado, 0 entre 0 no es 0, ni 1. Es una indeterminación, ¿vale? Y vamos a ver cómo se resuelve este tipo de indeterminaciones. De todo, cuando tenéis una fracción en la función, normalmente es porque las vamos a tener que simplificar, ¿vale? Para ello tenéis que saber factorizar muy bien este tipo de expresiones polinomios, ¿vale? Así que, pasos que hay que seguir, factorizar para simplificar luego, ¿vale? Entonces vamos a empezar factorizando 2x menos 6 y el de abajo también si es posible. Vamos a hacerlo paso a paso. ¿Cómo puedo factorizar en este caso 2x menos 6? Es sencillo porque al ser de primer grado normalmente es porque solo necesitáis extraer factor común, o a veces ni siquiera eso. Pero aquí muchos podéis observar que 2x y el 6 tienen de máximo común divisor el 2, ¿vale? 2x, 2 es 2 por 1 y 6 es 2 por 3. Por lo tanto, su máximo común divisor es 2. Ese es el que puedo extraer. Acordaos, para extraer factor común extraigo el máximo común divisor de todos los términos. Si extraigo el 2, entonces divido cada término entre 2, ¿vale? 2x entre 2, x. Menos 6 entre 2, menos 3, ¿vale? ¿Cómo podéis comprobar si lo habéis hecho bien? Si yo multiplico esto, me tiene que dar esto, ¿vale? Es hacerlo al revés. 2x, o sea, 2 por x, 2x, 2 por menos 3, menos 6. Efectivamente, habéis realizado bien vuestra factorización. Tranquilos y seguimos. x cuadrado menos 9, cuando es elevado al cuadrado, fijaos bien si es una ecuación de segundo grado completa, si tiene dos términos y se restan, suele ser una identidad notable, ¿vale? Esas cosillas que os ayudan. Podéis hallarlo como una ecuación de segundo grado igualándola a 0 y luego pasando las soluciones a factores, si queréis, o si os dais cuenta de que x cuadrado menos 9 es una identidad notable, os lo simplifica mucho. Yo me doy cuenta de que esto, al ser una resta de dos cuadrados perfectos, pues puedo hacerlo como suma por diferencia. Y el primer término es la raíz de este, la raíz de x cuadrado es x y la raíz de 9 es 3. Muy bien. Pues primer paso he hecho, he factorizado, ¿vale? Paso 1, factorizar. Paso 2, simplificar. ¿Qué puedo simplificar arriba y abajo? ¿Qué factor tienen en común arriba y abajo? x-3, ¿verdad? x-3 se me va y x-3 se me va. Por lo tanto, ya me queda el límite de cuando x tiende a 3, de el 2 arriba, espera que esto no parece una flecha, y abajo x más 3. Y ahora ya, una vez que he factorizado y he simplificado, ya puedo sustituir en mi límite otra vez. A ver si ahora ya sí que nos da un valor concreto. Si sustituyo x por el valor al que tiende por 3, vamos a ver qué es lo que nos sale arriba 2. Y abajo, 3 más 3, que es 6. Me da 2 sextos, eso ya es un valor concreto. Además lo puedo simplificar. 2 sextos lo puedo dividir ambos entre 2, 1 y 3. Un tercio. Entonces ahora ya sí, este límite que aparentemente al principio se nos había quedado en una indeterminación, lo hemos resuelto y hemos llegado a la conclusión de que sí que tiene solución. Y es un tercio, ¿veis? Con pasos tan sencillos como saber factorizar, simplificar esa fracción y luego volver a sustituir para hallar el límite. Vamos a calcular este segundo límite. Vamos a sustituir la x por el valor al que tiende por el 2. x al cuadrado, pues 2 al cuadrado, que es 4 menos x menos 2, menos 2 y aquí x menos 2, 2 menos 2. 4 menos 2 menos 2, 0 y 2 menos 2, 0. Una indeterminación. Pues vamos a ver si podemos resolverla. Tenemos una fracción, pues ya como os he dicho antes, vamos a factorizar para ver si se puede simplificar, pero normalmente sí. Vamos a ello. Límite x tiende a 2. El polinomio de arriba podéis hacerlo, si es una ecuación de segundo grado, calcularlo mediante la fórmula. O podéis también hacerlo por Ruffini, ¿vale? Por lo que queráis. Yo, si queréis, voy a hacerlo ahora mismo por Ruffini, ¿vale? Vamos a factorizarlo utilizando Ruffini para que le perdáis un poco el miedo que no os suele gustar. Ruffini ya sabéis que se coloca el polinomio en orden, los números que acompañan a las letras, ¿vale? Y vamos a probar a dividirlo entre los divisores positivos y negativos del término independiente, que en este caso es 2. Vamos a empezar el 1, probad con el 1, probad con el menos 1. Yo ya voy viendo que no va a salir. El 2 probablemente salga, ¿vale? Bajo el 1 y multiplico 1 por 2 es 2. Lo pongo aquí. O hago esta operación, menos 1 más 2 es 1. 1 por 2, 2. Y 2 menos 2 es 0, efectivamente. Y aquí ya no tengo por qué continuar. Una solución es 2 y otra solución es, si a esto le pongo x más 1, lo saco, x más 1 igual a 0, x igual a menos 1. Y esta es otra solución, ¿vale? Pues una solución es 2 y otra es menos 1, que como sabéis se pasan a factores como este polinomio es x y la solución cambiada de signo, x y la otra solución cambiada de signo, ¿vale? Los factores son x y las soluciones que nos hayan salido cambiadas de signo, ¿vale? Y aquí abajo tengo el x menos 2. Ya tengo factorizado el numerador, tengo factorizado el denominador. Vamos a ver si podemos simplificar y efectivamente nos damos cuenta de que x menos 2 está igual arriba y abajo. Es un factor de aquí arriba y otro de aquí abajo. Los tacho. Por lo tanto he simplificado y me ha quedado al final el límite cuando x tiende a 2 de x más 1. Entonces, he factorizado el primer paso, el segundo paso he simplificado y ahora el tercer paso vuelvo a calcular mi límite. A ver qué me sale ahora. La x la sustituyo por 2, 2 más 1, 3. ¿Veis? Pues nos ha salido. Este límite que al principio nos daba una indeterminación resulta que su valor es 3. Vamos a ver ahora otro posible ejercicio que nos puede salir. Y es cuando tenemos una fracción pero que en el denominador haya una raíz, ¿vale? Vamos a calcularlo primero a ver qué nos sucede y luego ya vemos cómo resolver esa indeterminación. Si yo sustituyo la x por 0 me queda arriba 0 y abajo 1 menos raíz de 0 más 1. Es decir, 0 partido de 1 menos raíz de 1 es 1. Pues 1 menos 1, 0 también. Efectivamente, llegamos a una indeterminación 0 partido de 0. Pues bien, lo que os decía. Cuando abajo tenemos, en el denominador, tenemos una raíz, lo que tenemos que modificar un poco los pasos. Lo que tenemos que hacer es multiplicar por su conjugado. El conjugado es una fracción. Vamos a ponerla aquí. Yo tengo esta función, ¿verdad? Que es una fracción. Pues el conjugado es. Lo voy a poner en rojo. Una fracción que arriba y abajo va a tener lo mismo. ¿Pero qué hay que poner? Hay que poner esto, pero cambiado de signo. Si aquí hay un menos, hay que poner un más. Si aquí hay un más, aquí hay que poner un menos. Pues como aquí tengo un menos, aquí tengo que poner 1 más raíz de x más 1. Y abajo lo mismo. 1 más raíz de x más 1. Eso es el conjugado, ¿vale? Una fracción que tiene lo mismo arriba y abajo. Y es el denominador cambiado de signo. El denominador tiene dos términos. Este y este. Pues el signo que hay entre esos dos términos es lo que hay que cambiar, ¿vale? No hay que cambiar esto de dentro. Ni si hubiera aquí otra cosa. Es, si hay dos términos, el signo que hay entre medias. ¿Vale? Entonces, primer paso. Multiplicar por el conjugado. Vamos a multiplicar. Bueno, voy a hacerlo. Voy a hacer la multiplicación. A ver cómo nos queda. X por esto. Tenemos que multiplicarlo. Y tenemos que multiplicar esto por esto. Como es una diferencia por una suma, es un producto notable. ¿Qué cómo se resuelve? Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Es decir, 1 al cuadrado menos el cuadrado del segundo, que sería raíz de x más 1 al cuadrado. Pero, ¿qué pasa si elevo una raíz al cuadrado? Que el cuadrado se me va. ¿Vale? Por lo tanto, aquí me queda x más 1. Vamos a ver lo que nos queda aquí abajo. 1 al cuadrado, que es 1. menos x más 1 entre paréntesis, que sería menos x, menos más 1, menos 1. Entonces, abajo, ¿qué nos queda? 1 menos 1, que es 0, nos queda menos x. ¿Vale? Y diréis, oye, Susi, ¿y por qué no has operado el numerador? Porque, mirad, normalmente donde os salga el producto notable, que suele ser en el denominador, es donde vais a operar. Porque, normalmente, cuando lleguemos a este punto, se va a poder simplificar con el numerador directamente. Entonces, genial, porque os ahorráis esta operación, que ya algunos decís, Uy, qué miedo, me he dado operar ahora la x con este, ¿cómo se opera? Pues tranquilos, no lo operéis. Dejadlo hasta el final, porque ahora, como veis, aquí, la x de fuera se puede simplificar con esta x. Chin, chin. ¿Vale? Entonces, arriba me queda esto, y abajo me queda este menos. Acordaos que si yo quito la x, no es que sea un 0, es un 1. Y si encima tienen signo negativo, es menos 1. ¿Vale? Os lo pongo ahí para que no lo olvidéis. Entonces, ¿qué es lo que me queda finalmente? Límite, cuando x tiende a 0, de 1 más raíz de x más 1 arriba, y abajo, menos 1. ¿Vale? Entonces, este límite que hemos empezado a resolver al principio, que nos daba 0 partido de 0, ¿cómo estamos intentando resolver esa indeterminación? Primer paso, hemos multiplicado por el conjugado. Segundo paso, hemos desarrollado el conjugado. ¿Para qué? Para luego simplificarlo. Y ya hemos llegado a este límite. Para hacer ya el último paso, que es calcular este límite, a ver si es verdad que hemos resuelto esa indeterminación. El límite que teníamos aquí escrito, lo he trasladado aquí, ¿vale? Y vamos a resolverlo, como he dicho, sustituyendo la de x por 0. Vamos a ver qué nos sale. 1 más raíz de 0 más 1 partido de menos 1. Seguimos aquí. 1 más raíz de 1, porque 0 más 1 es 1, partido de menos 1. 1 más raíz de 1 es 1 más 1 partido de menos 1. 2 partido de menos 1, que es menos 2. Por lo tanto, este límite lo hemos resuelto y nos sale menos 2, ¿vale? En esta función, cuando la x tiende a 0, la y se acerca a menos 2. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!